El mundo entero continúa librando esta ardua batalla contra este enemigo invisible. Sin embargo, hemos demostrado que el cine es una increíble herramienta de manifestación de ideas e historias en tiempos difíciles. La creatividad no nos detiene a pesar de la situación mundial que estamos pasando. Por eso, agradecemos a todos los talentosos artistas que participaron en esta increíble antología Cine en Tiempos de Pandemia. ¡Gracias!